A ver, es importante que ubiquemos que, bueno, a excepción de este tipo de problemas luego que hay, que tendremos que atender, estemos arrancando 11.15. Por eso es importante que a las 11 todos nos estemos conectando. Ahorita acabo de dar acceso todavía a algunas personas y eso hace que nos vayamos incorporando de manera desfasada en la sesión virtual. Habíamos hablado en el encuadre que después de 11.15 ya no se daba acceso a la sesión virtual y se registraba falta. Entonces, solo les voy a pedir que estemos de la manera más atenta, estamos dando un margen suficiente de 11 a 11.15 para que se metan y los expositores ya estén listos, que en este caso ya estamos. Solo es como comentario para poder arrancar en tiempo. Por otro lado, por ahí hubo un ejercicio de evaluación que no se mandó por algunos de ustedes y en ese sentido por ahí generó como duda por qué se había asignado falta. Es muy importante que estemos atentos a lo que se va publicando y cuando se publicó este ejercicio de evaluación se habló de que ese correo fungiría como asistencia a sesión virtual. Entonces, por ahí hubo alguna falta, ¿no? Como estamos trabajando en línea, va a ser importante que atendamos a este tipo de acuerdos. Las demás asistencias son cuando nos conectamos netamente en sesión virtual y ya sabemos que tenemos que tener al menos cinco. Por eso la importancia de que todo este material esté grabado para las personas que tienen otra materia o que se les complica, pues puedan después estar al pendiente de este tipo de información y acceder a los materiales que estamos compartiendo. Eso es importante. Por otro lado, importantísimo, por ahí me llegaron unos correos con dudas sobre el documento eje y mis comentarios. Es importante que ubiquen que el documento eje actúa como un canal de comunicación para ir afianzando información mínima que tenemos que tener bien clara por autor. Entonces, cuando yo les pido que no borren los globos es porque la intención precisamente radica en que si alguno de mis comentarios no es claro, ahí mismo contesten y ahí mismo lo señalen. Y eso ya hace cuenta como que atendieron a los comentarios porque estamos construyendo el documento. Entonces, no se angustien por eso. El tema es que sí los atiendan, que sí trabajen sobre ese documento. Por ahí me pedían, sí, pero no nos estés volviendo a preguntar cosas porque ya lo habíamos dado por revisado. Voy a tener cuidado con eso. Creo que fue como alguna excepción, pero prometo tener cuidado para que no se estén teniendo que regresar. Pero la intención es eso, hacer como un ejercicio de conversación donde yo les digo, oye, ¿y qué pasa con esto? Oye, ¿y no te acuerdas de esto otro? ¿Valdría la pena ampliarlo? Y me pueden poner, no, no me acuerdo, no, no sé de dónde lo sacas o a qué te refieres. Y ahí mismo yo les puedo contestar. Precisamente de eso se trata, que el documento se vaya engrosando y que al cierre del semestre esté lo más completo posible y que les sirva para su presentación final. Entonces, no se preocupen de mandarme dudas, de decir, no entiendo, de a ver, nosotros le agregamos esto, ¿no era así? Ahí mismo en el documento. Y que eso nos sirva de experiencia para que en cada autor vaya siendo mucho más amplia la información que vamos a registrar. No sé si soy clara, no sé si a este respecto sigue habiendo alguna duda o con esto se esclarece un poco. El silencio es terrorífico. Entonces, asumo que todo está clarísimo. Muy bien. Si hubiera alguna duda, la van poniendo ahí en el chat. Gracias, Amanda. Y es importante que entendamos que ese es el objetivo y que no nos genere como ruido. La calificación que se obtiene tiene que ver con el autor que estamos revisando. Ya tuvimos como un primer parcial de cáliz, de ensayo, de fortalecimiento. Entonces, sí es importante que ya maduremos un poco más en el uso de la plataforma. Si alguien está teniendo dificultades, por ahí ya les contesté también en correo. Acerquense a asesoría técnica. No tengan miedo de hacerlo. Sofía es una linda persona y tiene una disposición tremenda en apoyarlo. Entonces, que esto no sea un problema para ustedes. Cualquier duda, no duden en hacerla. Vamos empezando con la exposición y les dejo a cargo de los micrófonos, chicas, y del chat. Bueno, nosotras vamos a presentar a Winnicott primero. Primero vamos a empezar con la biografía. Bueno, Winnicott, su nombre completo sería Donald Woods Winnicott. Nació en Plymouth, según yo se dice así, durante el año 96. Fue el menor y el único varón de tres hermanos. Entonces, pues ahí está como su background familiar. Comenzó a estudiar a la edad de los 14 años en un colegio, pues más o menos que iba como con esta ideología de las leyes y así, en Cambridge. Y posteriormente se matricula a la Universidad de Cambridge como médico. Durante dicha carrera, pues ya empieza a mostrar interés por el psicoanálisis freudiano. Después de eso, en 1923 se casó con Alice Taylor y después de un tiempo se divorció y se volvió a casar con Claire, quien fue analizada por Melanie Klein. Ese mismo año, él empezaría a ser analizado por James Strachey, no sé también si lo pronuncie bien, mientras pues se consolidaba su carrera como pediatra en la universidad. Y esto sucedió para el 1920. Empezó a trabajar en el Hospital de Niños, ya después de que se consolidó su carrera. Y pues trabajaría ahí durante 40 años. Bueno, aquí repetimos lo de Alice Taylor, que se divorció, o sea, tuvo dos matrimonios. Y pues su observación con niños y sus madres influyó de manera decisiva en su enfoque psicoanalítico, pues porque él tenía mucho contacto con los niños y sus familias durante su consulta. Entonces esto lo dio a ver y a observar muchísimo más, muchísimos aspectos que le llamaban la atención. Y bueno, en el 1927 ingresa a la Sociedad Psicoanalítica Británica y pues trabaja con Melanie Klein y atiende a uno de sus hijos. Y en el, bueno, en el 40, en 1940, fue uno de los pocos que se opuso al electroshock, refiriéndose a esta estrategia psiquiátrica en los hospitales. Y bueno, fue el presidente de la Sociedad Psicoanalítica en el 50, del 56 al 59 y del 65 al 68. Y muerde un ataque cardíaco en el 71. Bueno, y como Sam ya mencionó, Winnicott trabajó con Melanie Klein. Este, bueno, Klein propone a Winnicott que analice a su hijo Eric bajo la supervisión de Melanie. Pero, bueno, Klein, no, Winnicott acepta el análisis de Eric, pero sin la supervisión de Klein. Este, y bueno, aquí es cuando empieza a trabajar con más pacientes Winnicott. Y dice, Melanie Klein y Winnicott ya divergían en diversos aspectos, como la necesidad o no de incluir a los padres en los análisis, o la importancia de la provisión de la estimulación exterior. Bueno, como se vio, los años en los que estuvo Winnicott ejerciendo y trabajando con niños fue en la época de la Segunda Guerra, en los 40. Entonces, pues cabe mencionar que tuvo también un impacto. Dice, durante la Segunda Guerra Mundial estudió los efectos de la separación de los padres en los niños. Entonces, estudió como toda esta crisis que estaba sucediendo en los niños por todos los problemas de que se separaban. Muchos se, pues se cambiaban de país. Entonces, tenían que, habían muchas familias separadas por toda la situación que estaba viviendo el mundo. Y, pues, él estuvo como muy al pendiente de esto y logró, pues, recabar datos importantes. Y, pues, esto fue su trabajo. Bueno, sus aportaciones al análisis. Pues, su obra fundamental, pues, está dirigida a la didáctica madre-hijo, considerando también al padre como el mantenimiento del núcleo familiar. Pero, eh, la madre es como en lo que se enfoca más. Eh, dice que es una figura fundamental en el desarrollo psicológico del niño. Siendo la conducta emocional de esta la que va a determinar si el bebé puede alcanzar su verdadero self. Al servirle de yo auxiliar estos, eh, conceptos, los vamos a explicar más a fondo, el de verdadero self. Este, bueno, se supone que al principio del desarrollo, el bebé y la madre son simbióticos, o sea, son como uno solo. Eh, y, ella es el universo del bebé y el bebé va entendiendo el mundo a través de las acciones de la madre. Este, y si la mamá no es capaz de alcanzar las necesidades del bebé, este, va desarrollando un falso self. Y si sí es capaz de, este, aceptar su espontaneidad, este, y estar dependiente de él, va originando su verdadero yo. Bueno, eh, el bebé se va separando poco a poco de su madre, eh, tiene gestos espontáneos, los cuales, los cuales ella tiene que aceptar y interactuar con él. Y, bueno, pues aquí tenemos, si esto se hace de manera correcta, eh, y la madre es suficientemente buena, eh, comienza a ser percibido, él se percibe como, como real, y su mundo interno va evolucionando, se gesta, bueno, su mundo interno original y personal. Este, y si esto no se puede llevar a cabo, se origina el falso self. El falso self surge como, este, surge cuando fracasa esta interacción entre el bebé y el hijo, es una interrupción a este desarrollo, y es básicamente como, si el bebé se convirtiera en la madre de sí misma, este, y comienza a actuar únicamente las acciones que se ven como aceptables para la madre, para proteger su verdadero ser. Y, bueno, también, ¿cómo es? Winnicott habla sobre las funciones maternas, que son las acciones que tiene que llevar una madre, para ser suficientemente buena, son tres, holding, handling y object presenting. Bueno, esta es una breve explicación, pero, nos vamos a explicar mucho. Bueno, el holding, básicamente, es, este, corresponde al hecho de sostener de manera emocionalmente al bebé, como si fuera un sostenoso, bueno, como emocionalmente, que la mamá le demuestre al niño, como el, pues, su amor, ¿no? Y el handing contribuye a un desarrollo, permitiéndole percibir lo real, como contrario de lo irreal. La manipulación facilita la coordinación y la experiencia del personamiento corporal. Y, bueno, object presenting, o la presentación objetal, es, bueno, para mostrar gradualmente los objetos de la realidad al infante, para que pueda hacerse un pulso objetivo, y promueve la realización del niño, de que este se sienta real, y adquiere, hace que el niño adquiera confianza, y desarrolle su yo real. Y el objeto transicional, este, el fenómeno transicional específico que está en el ámbito de la ilusión, este objeto tiene como cualidad ser el representante del pecho materno, es como un suplente, se podría decir, de la mamá, este, el cual como le ayuda a despegarse de, este, pues, y usa de que él pensaba que eran uno mismo de las ilusiones que tenían. Bueno, sobre el objeto transicional, en el principio, Bayot nos comentaba que hay una simbiosis, y después hay un proceso de separación e individuación, entonces el objeto transicional le sirve como auxiliar al niño para sobrellevar esta separación. Entonces, pues, es un objeto súper importante y tiene características específicas, tiene la característica del pensamiento irreversible, que es cuando, pues, los niños no les gusta que se lo laven, no les gusta que se ha cambiado, no les gusta que le compren otro, no, porque, pues, el niño tiene este pensamiento, y, pues, tiene características de ser suave, de, este, pues, ser esponjocito, algo con lo que el niño se sienta cómodo y, pues, normalmente lo trae a todos lados, porque, pues, le refleja la figura materna. Entonces, este objeto lo hace sentirse seguro en este proceso, precisamente, de transición entre las... Ahora vamos a pasar con Bion, ¿sí dice Bion? Bion, creo. Nació en, en Mathura, en India, el 8 de septiembre de 1897, y, este, primero se formó como médico, en la práctica, este, y, ahí le fue llamando la atención el psicoanálisis, se fue como envolviendo un poco más en el tema. Este, su, por lo que más fue reconocido fue por, este, trastornos psicóticos, por atender a pacientes con trastornos psicóticos, este, desde el enfoque psicoanalítico. La, la parte derecha, pues, lo digo yo también. No, ¿qué es lo que más se ha hecho? Bion, nació y creció hasta los 8 años en la India, y después, sus papás lo enviaron a un internado en Inglaterra, este, a estudiar, y, bueno, se destacaba por ser deportista, especialmente con la natación y el water polo, y participó como voluntario en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial, ejerció como psiquiatra militar. ¿Qué es lo que más se ha hecho? 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 Bueno, uno de los conceptos que propone Bion es el continente contenido, y, pues, se parece bastante a lo que propone Winnicott en mi perspectiva, pues, porque tiene que ver con esta relación de la interacción madre-hijo. Entonces, trata de que la relación continente contenido se expresa, pues, entre la proyección del niño y la receptividad materna, que es el reviere o revier, no sé cómo se pronuncia, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Y, eh, el concepto continente contenido consta de contar con un objeto externo, en el cual el niño pueda volcar sus ansiedades, o sea, literalmente darle contención. Cuando dice, la angustia es muy intensa por las fantasías persecutorias, que ya lo habíamos visto con Melanie Klein, el niño debe poder descargarlas en su madre, y, una madre también que sea suficientemente buena, da, este, pues, esta posibilidad de contener. Entonces, dice la madre que calma en las pesadillas, o un momento de angustia, pues, le está dando esta contención. Bueno, como dice Sam, este, la capacidad del, reverie, este, es la receptividad materna, de todos estos, pues, este, sentimientos, o, no sé, emociones que el bebé le transmite, que las saca en forma de, de beta, ahorita, después les vamos a explicar también eso. Este, y, pues, pues, una madre suficientemente buena debe, pues, recibir estos conceptos y, no sé, emociones del bebé, y regresárselas con una, pues, explicación, o como, con un significado ya bien metabolizado, o transformadas al bebé. este, pues, sí, o sea, todos estos dos conceptos, que son la función alfa y la función beta, este, actúan en, en función de la capacidad del reverie, de la mamá. Y, ¿cómo lo hago? Beta y alfa. Alfa, como decía, es la función de la madre, que ya tiene significado, a las emociones de, del niño que, que la sacó de manera confusa y sin, sin significado. Y beta, es, estas emociones, todo, todos los, los, los sentimientos del niño que no tienen, pues, significado, este, y el niño las deposita en la madre para que, las devuelva. Bien. Este, bueno, sobre estas dos, eh, vamos a explicar más adelante, como, pues, el cerebro del niño, adjunta como verdades, algunas cosas, y, y, y como estas verdades, no es lo que les digo, este, Bion, Bion, bueno, según yo es Bion, pero, propone un espacio mental, eh, que tiene, pues, como definición, lo, como que lo comparo con, la definición geométrica, de la noción del espacio, en tanto cualquier lugar, en que antes hubo algo, aquí, a esto se refiere, beta y alfa, dice, el espacio formado en el lugar en el que antes hubo beta, será el continente de alfa, entonces me voy a regresar un poquito, dice, alfa, función de la madre que le permite darle significado a las emociones confusas y caóticas, y beta es aquello que la mente es incapaz de procesar, experiencia pura sin metabolizar, bueno, que es imposible metabolizar, entonces, el niño, pues, hay muchas experiencias que las toma como verdades beta, y que la siente como hechos beta, que no, no comprende, no puede procesarlos, entonces, la mamá tiene como esta función, devolverlas alfa, como explicándole, o dándole esa contención de la que hablábamos, para que el niño metabolice estas verdades, y ya no sean tan caóticas, y bueno, aquí dice, el espacio mental es el continente adecuado para contener los pensamientos, entonces, pues, la transición de uno beta, uno alfa, requiere de esa contención de la madre, dice, confluencia de dos desarrollos mentales, el desarrollo del pensamiento, y el desarrollo del aparato para manejarlos, es el desarrollo de como el niño piensa, pero también se va desarrollando esta parte de, pasar de los pensamientos beta a los alfa, o sea, la capacidad de manejarlos, y hacer esa transición para procesarlos, y bueno, esta capacidad, o este espacio mental, está determinado por experiencias emocionales, y un ejemplo que daban, es la tolerancia a la frustración, pues, como decíamos, una madre suficientemente buena, no dejaría, pues, a su hijo llorando mucho tiempo, o, y pues, si ocurren estas cosas, el niño tiene muy poca tolerancia a la frustración, tiene miedo de sentirse abandonado, tiene, pues, muchas cosas que no lo hacen sentir bien, entonces, no tolera estos cambios, no tolera este procesamiento, de lo que no entiende, pasarlo a lo que sí puede ser verdad para él. Este, bueno, aquí está lo que les decía, de la verdad y la transformación, dice, la ausencia de la verdad, lleva a la inanición, o debilidad mental, porque el aparato necesita de verdades, es como si estructuráramos literalmente el pensamiento, con lo que es cierto y lo que no, lo que es real y lo que no, decía en la lectura, que se comparaba con el aparato digestivo, que ocupaba de alimento, para poder procesarlo, y que el cuerpo tuviera, pues, una fuente de energía, es lo mismo con, con el espacio mental de la verdad y la transformación, dice que la ausencia de verdad, lleva a la debilidad mental, ¿por qué? Porque para ti nada es real, para ti nada es verdad, entonces, no tienes herramientas para defenderte ante las circunstancias. Y dice, el bebé a través del reverí materno, recibe la comunicación de los verdaderos sentimientos de ésta, no a través de las palabras, sino a través de las emociones. Entonces, estas verdades se las transmite la madre al bebé, por medio emocional, o sea, nada es, por medio del habla, ni nada, es como el bebé lo percibe, como lo hace sentir. Y luego dice lo mismo, si la mente no se alimenta de elementos, que puedan ser digeridos, muere de inanición, porque no tiene verdades que procesar. Este alimento sería la verdad o bien, verdad desconocida o incognoscible. Y este proceso de pasar de un elemento que no es verdad para ti, a una verdad, que sería pasar de un elemento beta a uno alfa, se llama, pues, es un proceso de transformación. Y bueno, él también aportó conocimiento sobre los grupos. Bayon define grupo como un conjunto de personas con necesidades en común, también la expresión de estas necesidades y la cultura que forman a partir de esto. La mentalidad de grupo es la expresión de estas necesidades y la cultura en grupo es como este funciona y se estructura. Bueno, él menciona tres supuestos básicos que son como las maneras en las que estas agrupaciones existen. El primero es el de dependencia, que es básicamente un grupo donde se espera que una persona resuelva todas sus necesidades y provee, pues, todas sus acciones y deseos. El segundo es ataque y fuga, que es básicamente como en un grupo existe un enemigo del que hay que huir o atacar. Y el tercero es el de apareamiento. Este, y trata, lo importante de este grupo es el futuro, se espera que llegue un mesías o una situación que resuelva alguna problemática actual. Y bueno, se preocupa por llegar a una utopía. Y nuestro análisis lo vamos a hacer sobre un niño con el que trabajamos. en nuestras prácticas el semestre pasado. Y vamos a tomar la teoría de Winnicott. Este niño, bueno, crecía en una casa hogar, entonces, desde chiquito, pues, no tenía papá. Y bueno, podemos ver aquí, por ejemplo, que desde la capacidad de holding, no tuvo una madre que lo sustituyera o le resolviera estas necesidades para disminuir su angustia y darle seguridad, por lo que él es un niño muy ansioso y tiene dificultad para relacionarse. Desde la capacidad de handling, que es la manera en que se trata o se manipula al bebé, podemos ver que, bueno, ayuda como a la coordinación del cuerpo y a este niño le costa mucho trabajo hacer, por ejemplo, los trazos o tener control de su cuerpo. y desde Object Presenting o Presentación Objetal, que es básicamente el poder encontrar y adoptarse a un objeto para que el bebé adquiera confianza. Aquí podemos ver que igualmente él no tenía, era muy desconfiado. ¿Qué es lo que se llama Objet Presenting? Bueno, para el último que decíamos de Object Presenting, pues este niño no tenía como la certeza de que las personas a su alrededor fueran a quedarse con él, entonces era un niño por lo mismo súper ansioso que todo el tiempo tenía como esta sensación de que lo ibas a abandonar, por lo mismo de que su madre pues lo abandonó desde muy chico y nunca ha tenido una presencia objetal de una persona constante, entonces esto pues difiere a muchísimas conductas de ansiedad de pues de abandono que pues son obviamente reciprocas al daño que ha sufrido. y lo del self para lo del self verdadero y falso, bueno, nosotras pudiamos notar como como Jacob normalmente pues escondía estos estas conductas naturales o que le daba muchísimo miedo ser quien es o reconocer los errores que tenía entonces para esto pues los escondía de muchísimas maneras por ejemplo no sé traía la boca sucia y decía no, no, es que no sé quién me la embarró pero no quería decir que él pues no sabía cómo limpiarse este tipo de cosas que pues esconden sus verdaderas capacidades porque pues por mucho tiempo se las han recriminado entonces él se a lo de por ejemplo también podemos ver al principio cuando apenas comenzamos a asistir a las prácticas como era un niño este muy callado si era inquieto y así pero muy callado como si no quisiera causar ningún ruido o alterar a nadie y ya más adelante pudimos ver como un poquito más su ser verdadero que trataba de platicar contigo interactuar contigo esto ya esto muchas gracias ok chicas muchas gracias por su ejercicio y me gustaría dar lugar a dudas por parte de sus compañeros y que nos pudieran comentar qué implicó presentar a dos autores porque trataban de hablar también como de estos puntos de encuentro que pudieron integrar entre ellos pero definitivamente si bien pertenecen a la misma escuela pues cada uno de ellos viene y aporta desde otro ángulo al análisis de los niños y en el caso de Bion de los grupos Bion como un enfoque mucho más orgánico mucho más estructurado que echa mano de ideas en lo concreto o apegadas a la biología para dar a entender toda esta cuestión de la configuración psíquica y Winnicott mucho más en lo simbólico ¿no? entonces me gustaría como escuchar ¿qué les implicó tener que hacer este esta integración de autores? Bueno este es muy claro ver cómo parten como del mismo punto de origen y hasta puedes ver cómo se van complementando como unas posturas de otras pero si puedes ver como por ejemplo para para Winnicott hay cosas donde tú tienes que como meter un poquito más de tu imaginación y para Bion es como no es que sea más estructurado pero se escuche un poquito más bueno y lo que dices pues no se nos hizo difícil porque iban como a lo mismo iban a la interacción y estudiaron la interacción desde sí diferentes perspectivas una de la biológica y otra de la simbólica pero siento que nos dio ambas nos dieron como herramientas para juntarlo y para pues hacer esa integración de los mismos elementos y que pues al final todo esto pues va junto ¿saben? o sea son factores que tienen que evaluar y son factores que mientras más los conoces más logras entender cómo está funcionando la conducta del niño y cómo se ha desarrollado de la manera en que lo hace de acuerdo a ambas teorías o ambos conceptos que desarrollaron cada uno de los autores entonces siento que fue buena idea como fusionar los dos porque siento que si los hubiéramos hecho por separado tal vez nos hubiéramos desfasado o no lo hubiéramos relacionado también y pues nos dio como más elementos para evaluar que se me hizo muy padre la verdad a Winnicott sí lo habíamos evaluado previamente pero a Beyond no lo habíamos visto entonces la verdad sí me pareció un sí te da como más oportunidad de ir integrando como a tus ideas previas todos estos nuevos conocimientos pero y pues en efecto eso es como parte de lo interesante por ahí cuando subamos la grabación de esta sesión me voy a permitir apuntarles un escrito sobre Beyond para ampliar un poco a Beyond porque en efecto me parece que Beyond es como de las propuestas novedosas que hasta el momento no se había revisado y que en verdad vale la pena no perder de vista porque viene y complementa bastante bien fíjense que no sólo en la configuración de la personalidad que es lo que nos convoca en esta materia el estudio de cómo se configura la personalidad sino también el hecho de nuestro quehacer como psicólogos si ustedes se ponen a pensar en el ejercicio de la profesión nosotros vamos a tener que hacer estas funciones de continente de todo ese contenido que viene el paciente y nos trae vamos a tener que ayudarle a metabolizar elementos beta que llenos de ansiedad viene y nos pone en el consultorio y entonces tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a utilizar en la práctica porque nosotros terminamos fungiendo como figuras parentales en un quehacer psicoterapéutico ¿no? hacemos este ayudar a metabolizar información sensaciones que no están pudiendo ser metabolizadas en esta regresión que el paciente hace ante algo que le resulta amenazante sé que desde las lecturas no lo vimos así pero sí me interesa que alcancen a visualizarlo como que va mucho más allá de la configuración solamente del psiquismo del infante que ya por sí mismo es muy importante sino que tiene que ver también con las funciones que nosotros vamos a desempeñar me voy a regresar poquito ahorita que veían esta presentación esta diapositiva del caso si ustedes se ponen a pensar qué sucede con estos chiquitos entonces tendríamos desde esta perspectiva la idea de que cualquier chiquito que no nace en una familia pues va a ser una personalidad psicopatológica por sí misma y no siempre es así porque hay instituciones o hay personajes que de repente entran y fungen con esas funciones ¿no? hay casas hogares incluso que tienen programas de holding y literalmente hay voluntarios que van y cargan a los bebés y lo único que hacen es cargarlos toquetearlos ponerles cremita cantarles una canción apapacharlos y generan un object presenting con ellos firmas una carta en la que tienes que ir una vez a la semana una tres veces a la semana pero vas a estar ahí para ese chiquito y vas a generarle una consistencia entonces pues sí obviamente no sería lo ideal pero en efecto hay maneras de poder trabajarlo desde otras figuras que pueden tener esta función materna ¿no? esta función paterna ahora con todo esto cambio de roles pues incluso los padres pueden llegar a ser en algunas ocasiones poseedores de ese continente que muchas mamás por su propia historia no pueden lograr con el pequeño y entonces el que le entra es el papá o el que le entra es la abuela o la nana o la señora que ayuda en casa que luego son personajes bien bien importantes y amorosos para ese pequeñito o la maestra del kinder etcétera ¿no? entonces creo que desde ahí podemos integrar a estos dos personajes si quisiera como ubicar que les está quedando bien claro estamos obviamente nada más tocando puntos como muy básicos pero es importante que estos básicos queden muy muy claros porque son fundantes de personalidad gracias Lucía ¿alguien tiene alguna duda antes de que demos por concluido este espacio ¿sí? 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 ok chicos entonces vamos dando por terminado el día de hoy esta semana habrá que concluir no se les olvide el quick test el documento eje que como les comentaba es un vehículo de comunicación también entonces ahí quedo atenta a sus dudas y comentarios en ese documento y el foro no se les olvide que lo estamos cerrando entonces atiendan a sus participaciones por ahí los que sigan teniendo duda de primer parcial por favor revisen su dashboard y si alguna puntuación no les queda clara con muchísimo gusto lo aclaramos vía chat o vía correo nada más que si es importante que ustedes ubiquen dónde pueden ir monitoreando esas puntuaciones me quedo conectada un ratito porque veo que hay algunos chats privados atiendo algunas dudas y quien ya no tenga dudas puede irse desconectando vale la próxima sesión no hay sesión virtual esa la vamos a dejar de colchón para el día que se hace la evaluación intermedia que la haremos a través de un foro es importante que participen en el foro porque eso contará como asistencia a sesión virtual cuando se abra el foro de evaluación intermedia y nos veríamos en 15 días para la siguiente exposición del equipo 4 cualquier duda quedo conectada que tengan un excelente fin de semana